La astróloga de origen cubano, Moni Vidente, sacudió nuevamente a todos con sus nuevas advertencias de lo que pasará este mes. Y es que, a través de uno de sus vídeos semanales predice lo peor a finales de junio. Si bien, en días pasados, Moni Vidente predijo alguna serie de catástrofes naturales, en donde destacaba un mega huracán que atravesaría el Golfo de México por completo, en esta ocasión volvió a llamar la atención por advertir un suceso que cambiará el rumbo del mundo entero. La pitonisa advirtió que a partir del 27 de junio ocurrirá algo muy grave en todo el mundo, gracias a la conjunción de dos cartas del tarot, el as de espadas y la carta del mundo, que desatará una guerra entre Corea, China, Rusia y Estados Unidos. Y es que, de acuerdo a Moni Vidente, en todo el mundo se seguirán moviendo energías de odio, pleitos y cosas muy fuertes, por lo que recomendó a la sociedad unirse en oración para revertir estos sucesos. Hay que elevar las oraciones para disminuir completamente ese odio, ese coraje que tiene el ser humano, contra el ser humano, y calmar las guerras en todo el mundo, hizo hincapié. No obstante, la vidente también aseguró que, a partir del 21 de junio puede presentarse un cambio de energías a nivel mundial, que evolucionarán durante 90 días para quitar lo negativo que se está presentando. Vamos a salir nuevamente a las calles a quitarnos toda la negatividad preciso, salidas del clóset. Finalmente, Moni Vidente visualizó que, luego de las declaraciones del cantante español Pablo Alborán acerca de sus preferencias, otro personaje famoso saldrá del clóset en los próximos días. Un personaje muy importante va a salir del clóset, es un jugador mexicano, y su hermano también juega en la selección. Lo más importante es el respeto y el cariño entre todos los seres humanos, no importa su ideología, ni su sexualidad, enfatizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!